Bien, vamos ahora a presentarles información del mundo del espectáculo. El cantautor venezolano Haizam invita a vivir la vida con su sencillo Life, Your Life, cargado de ritmos pop y electrónicos. Nos muestra su primera producción discográfica. Denominándose a sí mismo como el creador del Electropopsitive, nombre que le da a su primer disco, el cantante venezolano Haizam presenta su sencillo Live Your Life. Live Your Life es una canción que te invita a vivir la vida sin tapujos, sin prejuicios. Su música nos llama a romper las ataduras que nos impiden vivir la vida. Y de verdad que va a ser algo nunca antes visto. Es música electrónica y nos tiramos un experimento. Y el experimento, como te dije, ha dado resultado. Live Your Life cuenta con un videoclip que exalta el espíritu libre del cantautor valenciano. Y tanto el sencillo como el video ya corren por las redes sociales y la internet. Creo que el sonido electrónico te hace vibrar. Te invito a vivir la vida a plenitud. Haizam es un talento prometedor que contagiará al público con esa buena vibra que siempre lo acompaña. Haizam es un talento prometedor que contagiará al público con esa buena vibra que contagiará al público con esa buena vibra que contagiará al público con esa buena vibra. Haizam es un talento prometedor que contagiará al público con esa buena vibra. Haizam es un talento prometedor que contagiará al público con esa buena vibra que contagiará al público con esa buena vibra. Haizam es un talento prometedor que contagiará al público con esa buena vibra que contagiará al público con esa buena vibra que contagiará al público con esa buena vibra.